Estos robots de minutos no parecen para nada hormigas. Son pequeños cubos con ruedas impulsados por baterías de reloj. Pero programando cada robot para que evite obstáculos y seguir un rastro, los científicos parecen haber imitado la habilidad de las hormigas para encontrar la ruta entre un punto A y un punto B. Como las hormigas, los robots tienen dos antenas, pero en lugar de oler el rastro dejado por otra hormiga, los antenas de estos robots sienten la luz. Así que si la luz dejada por otro robot llega a un sensor, el robot gira en esa dirección. El equipo hizo una prueba, dejándolos en un laberinto. Como los insectos en los que se inspiraron, gradualmente encontraron el camino más rápido al otro lado. Esto, dicen los científicos, demuestra la inteligencia de un enjambre, donde el trabajo de muchos organismos simples pueden resolver problemas complejos.